Amor de mujer No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer En la verdad en tus promesas ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? 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 Si tú te vas, si tú te vas Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Que te olvido como mujer Perdóname Ay no me digas adiós jamás Porque no quiero perderte amor Necesito tu amor mujer Perdóname Nadie me hace más feliz amor Si tú te vas a hacer Perdóname Necesito tu amor mujer Perdóname Perdóname, perdóname Mejor guapé a mi de la guapé Oyeca, oyeca, oyeca Perdóname 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 No Perdóname Y Perdóname No